Uno de los compromisos que asumimos al presentar nuestra candidatura a la Junta de Gobierno del Colegio de Aguas de Madrid es el de la transparencia. Transparencia en sentido absolutamente amplio y absolutamente global. Y esa transparencia tiene que reflejarse en primer lugar en que los compañeros y compañeras conozcáis cuáles son los acuerdos que toma la Junta de Gobierno en cada una de sus reuniones. Como se ha comunicado recientemente en una carta, vamos a hacer público y de hecho ya se han hecho los acuerdos que se están tomando y que se van a tomar en la Junta de Gobierno, los acuerdos más relevantes, de tal manera que aquí no haya secretos. Al final los abogados y abogadas sois los dueños y dueñas del colegio y por tanto los que estamos gobernándolo, tenemos que dar cuentas o rendir cuentas de lo que estamos haciendo y vosotros tenéis el derecho de criticarlos, de sugerir el que se traten otros nuevos temas. Por consiguiente, en fin, vamos a ser absolutamente transparentes, se van a seguir publicando esos acuerdos de la Junta y desde luego estamos absolutamente abiertos a vuestras sugerencias para la adopción de nuevos acuerdos o de nuevas decisiones.